qué tal cómo están nos estamos reencontrando en panorama deportivo tv el segundo programa de esta temporada 2019 y como lo habíamos prometido como lo dijimos la semana pasada germán se va a estar incorporando también al programa de televisión lo está haciendo desde el año pasado el programa de radio y este año germán quiere también ser parte del panorama deportivo tv así que le damos la bienvenida germán qué tal cómo estás buenas noches la verdad muchísimas gracias por la invitación y bueno acá estamos con todo el deporte y con ganas de arrancar perfecto así es como dice germán vamos a estar entonces con todo lo que ha sucedido en este fin de semana pasado en el deporte regional deporte de nuestra localidad nuestra provincia y con todas las imágenes que tenemos nosotros y también la que compartimos con nuestros colegas con que vamos a arrancar una primera nota germán bueno estuvo digo martínez y le estuvimos haciendo nota de automovilismo perfecto así como dice germán diego martínez y su hermano juan martín estuvieron corriendo en el tc 4000 cordobés el caso de diego haciendo en el tc 4000 lo que es la categoría superior y su hermano juan martín el tc 4000 en pista nos contó un poquito cómo fueron las dos carreras para ellos y también después nos cuenta un poco esa diferencia o cuál es la diferencia que hay entre correr en el sur de córdoba y correr en el supercar región pampeán aquí en la pampa un arranque para vos a lo mejor y si te hubiese gustado estar un poquito más arriba para juan martín creo que fue una muy buena carrera como debut bueno contarnos un poquito este arranque de la primera fecha del tc 4000 cordobés para vos y el tc 4000 pista para 10 para juan martín bueno si la verdad que es el segundo año que yo participó en la categoría fuimos en el primer año con muchas expectativas y bueno nos encontramos una categoría muy competitiva donde la idea siempre fue ir con la misma estructura de acá y demás y se nos alargó mucho el camino y este año fuimos con expectativas renovadas se trabajó muchísimo en el auto y trabajó también gastando mucho en el motor los chicos y la verdad que han trabajado muchísimo en el taller y teníamos un muy hermoso auto si bien todavía estamos probando pues yo no pude hacer ninguna de las pruebas comunitarias y encima el viernes teníamos cuatro tantas de pruebas pero el primer día de jardín de minén así que no podía faltar a eso y llegué solamente a dar muy poquitas vueltas el viernes en la prueba comunitaria y el auto bueno clasificamos a que se encontró con un parque de 23 autos la verdad que muy muy lindo parque para para el inicio de una de una temporada sólo tan difícil como está ahora clasificamos 13 después tuvimos una hermosa serie que realmente seguimos el ritmo fuimos prendidos no pude avanzar mucho porque el circuito por ahí no no permite mucho sobrepaso en cinco vueltas pero avanzamos un par de lugares y bueno fuimos el auto más rápido en recta la verdad que muy contento y faltando una vuelta y media se me pinchó una goma así que terminé como pude y tuve que largar bastante atrás la final y la final la venía peleando y en la entrada de la recta me tocaron un cachito bueno como fui después empecé a recuperar recuperar y llegué hasta el puesto décimo y en el último cuarto de vuelta me me tiré en la curva de la tranquera a pasar para poder quedar noveno y bueno ahora la parte suya y me fui afuera así que terminé bastante atrás pero con la tranquilidad de que el auto está ahí y que los trabajos que han hecho los chicos tienen su fruto y todavía hay mucho para hacer donde le vemos un potencial interesante y en particular también me vine muy contento por por juan martín porque estuvo una una muy linda carrera la verdad que la serie el auto de una falla el auto más fue una falla casi todo el fin de semana y cuando fue a alargar la serie se le volvió a presentar la falla entonces lo hicieron largar desde bolsa largó muy atrás y después también hizo retrasar en la final y al final terminó llegando sexto de un parque de 18 autos lo que había así que hice una hermosa carrera y la persona me viene muy contento por eso también si me parece que es una carrera muy prolijita la de juan martín por lo que yo pude ver por la tele no no la verdad que una carrera hermosa le agarró enseguida la mano al auto el motor también iba muy bien si bien tenía esa fallita iba muy bien y el chasis la verdad que le respondió súper bien es un auto que está catalogado como muy lindo auto y muy noble que es un auto que usaba luis gastaldi que es un legendario de esa categoría así que creo que tiene todo para poder divertirse y poder andar adelante si bien sabe que este año la prioridad el estudio y solamente va a ser cuatro carreras en el año por lo menos hizo la primera y le fue súper bien así que él se encontró enseguida con el auto de venir de la experiencia de la fórmula le costó un poco adaptación en los frenajes y eso pero bueno la escuela la tiene y le sirvió de mucho para para realmente disfrutar y hacer una muy bien la carrera lo que pasa es que creo que el hecho de haber arribado este fin de semana con con esa ese puesto yo creo que lo va a entusiasmar y y no sé si va a decir que no en alguna carrera no lo que pasa es que bueno un poco también tiene la palabra de papá de que la prioridad es el estudio ese año él apuntó a cambiar de lugar y y siguió sus estudios en córdoba entonces bueno una negociación que ya en forma familiar los dos y fue una cuestión de decir bueno va con el auto pero elegí cuatro fechas por ahora elige la primera y la de terma y después va a ver cual cual otras dos va a correr pero bueno yo me vine muy contento porque él había estado un poco desanimado con el fórmula no se le daban las cosas tenía un auto nuevo en su momento le ponía mucho entusiasmo y muchas ganas y nunca pudo hacer andar ese auto nuevo y ahora con esto creo que otra vez se volvió a divertir y creo que eso también le hicieron volver las ganas y correr sin presión le hizo no cometer ningún error de ningún tipo y andar lo más adelante posible castaño frutas productos frutihortícolas nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa castaño frutas productor empacador distribuidor exportador castaño frutas naturalmente superior diego te gusta más correr aquí en el ápice que en el supercar o se añora un poco el automóvilismo pampeano y es una mezcla de sensación supercar es una categoría que yo quiero mucho también muy abajo realmente estoy intentando hacer lo que más podíamos nosotros y después tercerizando un par de cosas y después bueno ya fuimos buscando chasistas fuimos buscando motoristas como gastando y hemos tenido muy buenos resultados y después ya llegó un punto donde el personal veía que se corrían todas las carreras en santa rosa y comercialmente yo estaba desembarcando con la sucursal de rio cuarto y y bueno había traído a correr el diputado altero videl y para aquel lado y acomodamos el auto y para allá así que es un poco de sensaciones encontradas como te decía sinceramente a pisar tiene parque de todas las categorías muy numerosos la la fórmula renault es muy muy prestigiosa en córdoba de hecho corre el hijo de martínez que se corren un montón de chicos y fueron dos o tres pampeanos creo que fue el chico de ruiz después fue felipe rey que corre también acá en la pampe corre en la metro y después las vuestras categorías como son la clase 1 y la clase 2 también ajustan parque de 30 autos más o menos y es súper competitivo que es un espectáculo hermoso así que bueno que se yo todas también esas categorías hace que se junte muchísima gente tiene una determinada exposición que se televisa en directo tiene tiene otras cosas pero bueno el corazón en el supercar siempre uno lo tiene y acá también entusiasmo el hecho de que el carburador de dos bocas y la potencia hoy es muy similar a la del supercar cuando antes tenían 30 40 caballos menos con por ahí algunas ventajas en el chasis que se permiten acá en en córdoba y ya corre con alerón y igual la puesta a punto un poco más difícil entonces te entusiasma en todas esas cosas aparte cambiar de aire un poco y bueno yo dirá si seguiremos un tiempo más allá si volvemos al supercar o si paramos que haremos después más adelante pero para ahora la idea es encarar el año completo bien vamos con otra de las informaciones y otras de las notas que teníamos germán que le hicimos en la radio prisma en este día lunes con quien hablamos con fernando peris bueno fernando peris está haciendo mountain bike fue entrenador de básquet hasta no hace mucho y ahora se ha puesto este desafío para él de correr el mountain bike y bueno esta vez un poco la propuesta también para que la gente quiera que se sume esto es lo que decía cómo inicia fernando pérez en el ciclismo o en el mountain bike que nos puedes contar un poquito como cómo inició eso es esa pasión por la bicicleta fernando algo que siempre me gustó no era un deporte digamos como alternativo ante por ahí las pretemporadas de básquet como para cuidar un poco articulaciones no para minimizar impacto y eso y bueno de repente concluyó como la mayoría te invitan a salir a andar en un grupo y te vas enganchando porque lo disfrutas la verdad que se disfruta mucho salir despejarse un poco y vas a la primera carrera y pensás que estás de 10 que vas bien entrenado y te encontrás con una realidad que no es así pero es tan grande el grupo está en el ambiente y bueno a mí que particularmente me gusta y más esos desafíos donde buscaba algo que dependiera nada más que de mí o sea que todo lo que se lograra o no era responsabilidad mía y bueno empecé de a poco a entrenarme a relacionarme con gente más metida en el tema y bueno terminé sin querer ya con nutricionista entrenador gimnasio corriendo y bueno campeonatos carrera suelta me gusta este sería tu segundo año que estás haciendo un mountain bike o algo más estoy iniciando el segundo año digamos o sea bien prolijo con un calendario ya preestablecido de casi de mitad del año pasado objetivos claros sí sí es el segundo año estoy transitando y la verdad que me gusta y está bueno bueno hace una semanita o dos se corrió en la rodea donde tuviste tercer puesto dentro de categoría sí 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 la verdad que fue un logro una carrera dura porque a priori estaba estábamos bien se hizo un tapón en un sector trabado de la de las cosas de la carrera se corta el pelotón y nos costó de vuelta volver a agarrarlo hicimos un desgaste tremendo y con otro chico amigo hoy de hacha veníamos dudando si entrábamos entre los primeros 10 bueno era muy difícil la cuenta pero bueno afortunadamente hicimos el 2 y el 3 y bueno el primero no haya se despertó el primer pelotón y ya no lo agarramos cuántos kilómetros 42 kilómetros a carrera que son tres vueltas en un circuito depende del circuito eso era de 12 por lo general la carrera acá en la pampa son circuitos entre mi categoría más de 40 kilómetros rondan los 48 y en el sur cordobés donde correa me pasó son circuitos mucho más cortos 35 como mucho pero una carrera muy explosiva se larga fuerte se termina fuerte y el desgaste se siente mucho más o sea el corto de circuito no hay no hay pausa y todo camino por caminos rurales sí sí son caminos rurales muy pocos veces de asfalto se trata de no entrar en los pueblos para para que sea más segura no la carrera pero pero sí sí todos caminos rurales un poco mejoros un poco peores en la altura no y cómo lo viste al circuito este de la rueda como que te pareció estaba modificado respecto al año pasado por una cuestión de la lluvia y demás pero estaba más rodador mucho más rápido firme había suelo abajo y por eso es que se dio una carrera así rapidísima salvo en el sector trabado ese de las vías que por ahí bueno en la primera vuelta se hacía un poco duro estaba trabado ya después no hay que armar los pelotones muy rápido circuito muy rápido la verdad siempre fue así y es lo que nos gusta no están trabados y poder remontar velocidad porque tu pasión sigue intacta porque cada deporte se revive en la radio la televisión y en internet panorama deportivo radio y tv los miércoles 22 horas revivir en imágenes en canal 2 cable visión repetición jueves 13 30 en youtube jueves por la noche seguinos por facebook contacto con la producción por whatsapp al 2 3 3 1 4 1 1 2 4 3 panorama deportivo siempre con el deporte regional estás corriendo en forma individual o un equipo no no corriendo en forma individual no pertenece a ningún equipo si bien la verdad que los chicos de palera tanto como de rancún por ahí nos ponemos de acuerdo y vamos a unas carreras juntos a otras con otros a veces bueno no se puede y me voy solo pero si cuento con ellos o sea si hacemos un grupo de amigos hay gente conocida así que soy un poco de los dos digamos un rallyquense radicado en rancún ganó en una de sus categorías o salió segundo? Dimas Curbelo salió segundo la verdad que es impresionante lo que anda entrena mucho y ahora me parece que va a dejar un poco el rural y se va a dedicar a la pista ajá al ciclismo pista? si si está buscando ruta, pista así que le va a ir seguro porque la verdad que anda muy bien vamos a tratar de seguir entonces un poco a él también ¿Quién más está corriendo de relicó? y de relicó bueno solo Alcaraz que hace rato Marcelo Burgos estaba un poco complicado el año pasado este año ya está retomando de nuevo, está entrenando en serio y bueno Jonathan Vilches que arrancó este año un poco en cicloturista y bueno el grupo de acá por ahí se quiere Urbeta, Tomás Casado se han prendido dos carreras pero bueno por compromisos laborales salen a entrenar todo pero en los fines de semana no pueden estar disponibles o sea que, pero hay un grupo lindo, se hace de a poco es una disciplina que no lleva mucho tiempo diferente a otra que cualquier hora de entrenamiento está bien o por hoy para andar tenés que estar mínimo en dos horas tirando a tres y tres horas y medio así que si bueno hay un buen grupo y la idea es que siga sumando gente ¿no? Claro, claro, charlamos fuera un poquito de micrófono que una de las, creo que es una de las carreras que creo que todo el que hace montaña le apasiona ir a correrla que es el desafío de Río Pinto ¿Pudiste hacerla el año pasado? ¿Tení idea de hacerla este año? No, no, el año pasado no la pude hacer, si bien por ahí estaba digamos físicamente como para ir y afrontarla, decidí que no, que me iba a tomar el año para prepararla estuve todo este año, me la estoy esperando ya ahora es el mayo pero bueno, también programamos justamente con mi entrenador hacer la prueba que es la Altas Cumbre esa es la antesala del Pinto, según como vos te rindas ahí ya es un pronóstico bastante acertado lo que va a ser el Pinto ¿Y cuándo se corre esa? Altas Cumbre ahora el 31 de marzo, esa es la prueba y bueno ya después el 5 de mayo es el Río Pinto que bueno es la carrera de montaña más grande de Sudamérica larga 5.000 corredores, está avalada por la UCI, puntúa a nivel de lo que es el mundial de mountain bike es espectacular si que hay muchos de esos participantes que no le importa el puesto sino poder llegar si es como el Dakar en el... bueno mira, si justamente nosotros nos va a tocar pasar un día después que pasa el Rally por ahí el terreno va a estar bastante bravo y si justamente es el desafío ¿Qué? Llegar es dura la carrera, yo creo que llegar ya es un logro muy grande para cualquiera después ya si uno va a buscar un puesto, un tiempo o algo bueno requiere un esfuerzo mucho más grande, más entrenamiento pero es llegar, es llegar saber cuidar la mecánica de la bicicleta también tiene mucho que ver no solamente subirte y pedalear respetar las bajadas sectores que son muy complicados que no son para tomarlo hacia la ligera es una carrera para disfrutarla y bueno, ir a llegar Bueno, la siguiente nota es donde Esportivo viajó a la ciudad de Pico de Basque Deportivo así que bueno, la siguiente nota Bien, vamos entonces con el informe Esportivo Rallyco inicia el torneo 2019 de la Liga Provincial de Básquetbol y se enfrentaba con Pico de Fútbol fue este sábado vamos con toda esa información Bien, vamos a comenzar entonces a ver imágenes del básquetbol los chicos del Club Esportivo Rallyco que el sábado viajaron a General Pico allí en el Parque Ángel Larrea enfrentaban a Pico de Fútbol por lo que fue la primer fecha de este torneo provincial de Básquetbol en el cual Esportivo Rallyco va a ser parte después de dos años de ser integrando la Liga de Desarrollo bueno, este año la dirigencia y su cuerpo técnico se ha comprometido a hacer parte entonces de este provincial en imágenes lo que pasaba con la categoría U17 donde fue la categoría donde Esportivo Rallyco pudo ser un poco más parejo ante un equipo que tiene ya más rodaje en este provincial un resultado que llegó a hacer este... a ir al tiempo suplementario para definir y bueno, finalmente quedó la victoria para el local pero donde podemos decir que el equipo Esportivo fue un poco más parejo así tenemos imágenes, tenemos a su entrenador a Eduardo Senac, junto con todos los chicos allí por supuesto dando instrucciones en la categoría U13 la victoria para el local fue por 86 a 15 en esa categoría independiente de Pico cayó frente a Belgrano por 78 a 60 Ferro de Pico le ganó a Junta Unida de Alpachiri 92 a 24 y Estudiantes hizo lo propio con Rincón Vasco 83 a 43 en la categoría U15 ganó los puntos Pico Fútbol sobre Esportivo Rallyco Independiente ganó a Belgrano 81 a 30 Ferro de Pico 81 a 32 sobre Junta Unida de Alpachiri y Estudiantes derrotó a Rincón Vasco por 73 a 51 en cuanto a la U17 la que estamos viendo el resultado en la planilla finalmente fue 60 a 52 para el Pico Fútbol decíamos luego de un tiempo reglamentario terminar con igualdad el resultado fue a suplementario y allí sacó esa ventaja Pico Fútbol Independiente derrotó a Belgrano 89 a 43 Ferro de Pico cayó frente a Junta Unida de Alpachiri 99 a 74 y Estudiantes le ganó a Rincón Vasco 84 a 20 en cuanto a la categoría U19 Pico Fútbol le ganó 92 a 31 a Esportivo Independiente cayó con Belgrano perdón Independiente ganó a Belgrano 78 a 58 Ferro de Pico cayó frente a Junta Unida de Alpachiri 88 a 57 y Estudiantes le ganó a Rincón Vasco 72 a 21 y en primera división Victoria este partido se jugó el día lunes Pico Fútbol le ganó a Cultura Argentino por un resultado de una diferencia de 20 puntos Cultura Argentino reemplaza a Esportivo en primera división Independiente cayó con... le ganó a Belgrano 76 a 48 Ferro de Pico cayó frente a Junta Unida de Alpachiri 111 a 56 y Estudiantes le ganó a Rincón Vasco 100 a 33 y en cuanto al 3 por 3 Esportivo del Co le ganó a Pico Fútbol en todas las categorías 5 a 4 en la U13 11 a 4 en la U15 10 a 7 en la categoría U17 Este sábado reciben a Estudiantes de Santa Rosa Vení a alentar a los chicos del Rojo Este sábado 16 de Marzo desde las 12 horas recibimos a Estudiantes de Santa Rosa por la segunda fecha del Torneo Provincial de Básquetbol de Categoría U13 a la U19 y el 3 por 3 Te esperamos Hola gente deportivo, soy Nadine Salinas Quería invitarlos que este domingo 17 nos acompañen en el Parque Rojo a disfrutar del partido contra Estudiantil de Castex Los esperamos a todos desde las 15 horas Así que vamos a estar esperándolos Saludos familia Roquinera Este domingo 17 de Marzo no te quedes en tu casa Vení a alentar al Rojo desde las 15 horas con la categoría 99 o sub-20 17 horas Primera División Recibimos a Estudiantil de Castex por la tercera fecha de la Primera División A de la Liga Pampeana de Fútbol Y ahora Germán nos vamos ahí con todo el fútbol de la Liga Pampeana que por ejemplo que tenemos para comentarle a la gente Tenemos algo de fútbol donde Sportivo Realicó ganó 4-1 All Boy de Trenel que me parece que All Boy de Trenel no encontraba la pelota hasta que el último minuto encontró la pelota y Sportivo ganó 4-1 Bueno, vamos a entrar entonces con todo el detalle todas las imágenes, toda la información con respecto a ese partido que le tenemos que agradecer a Gastón Alberca que nos ha mandado la información perdón, las imágenes y después también todos los demás partidos que hacemos como siempre el ida y vuelta con nuestros colegas con la gente de Castex, con la gente de Interneviar y con la gente también de General Pico Bien, tal lo anticipaba Germán en la presentación de lo que es el fútbol de la Liga Pampeana Sportivo Realicó se trajo un buen triunfo interesante triunfo desde Trenel allí ganándole a All Boy por 4 tanto contra 1 un partido que allí vemos justamente el ingreso de la terna arbitral fue arbitrado por Maximiliano Reynoso donde como lo decía Germán el equipo que dirige técnicamente Carlos Lobera no le encontró la vuelta ya vimos la semana pasada lo que le pasó frente a Agrario de Parera que fue goleado al Bois de Trenel por 5 tantos contra 3 y en este domingo volvió a recibir otra goleada en este caso del equipo rojo y negro realiquense por 4 tantos contra 1 allí veíamos entonces el ingreso de ambos equipos y agradecer por supuesto como siempre a quienes nos envían las imágenes nos dan la posibilidad de tener las imágenes de intercambio este ida y vuelta con nuestros colegas para Gastón Alberca entonces el saludo bueno allí veíamos en un principio un remate de Solari la respuesta de Frías de Farías el arquero de Olbois que ahogaba por ese momento el grito de gol que vendría unos minutos después nada más a los 8 minutos una asistencia de Eugen Salinas para Roson Miguel Roson que remata el arco con un remate cruzado nada que hacer para el arquero de Olbois que finalmente entonces con apenas 8 minutos de juego ya esportivo entonces se iba imponiendo en el resultado era por supuesto superior en todas sus líneas y lo iba a ir demostrando en la red así vamos a ver la jugada en el cual se iba a producir entonces el segundo tanto otra vez una asistencia de Salinas para Miguel Roson y ponía el segundo tanto en su cuenta personal el segundo entonces para para esportivo entonces como decíamos el equipo siendo dominador total en todo el campo de juego por supuesto que la gente local sobre el final del partido después iba a hacer reclamos a su técnico airado a su técnico porque no ve que el equipo haya podido recuperarse después de aquella derrota frente a Olbois de Trenel 2 a 0 así terminaba entonces el primer tiempo con esos dos goles que veíamos algún intento por allí de Olbois de Trenel como para tratar de descontar pero se iba a encontrar también con una defensa deportiva sólida que no le iba a permitir llegar con claridad al arco defendido por Lucas Morán otro avance más de esportivo relco con este tiro libre que iba a quedar con la respuesta de del arquero Farías bueno y ahí veíamos entonces otra más donde Farías finalmente se quedaba con el envío y así entonces iba a terminar la primera etapa con el triunfo parcial para portero de Coppola dos tantos contra cero una más allí de Lucas Solari y nuevamente Farías que deten venía a alentar a los chicos del rojo este sábado 16 de marzo desde las 12 horas recibimos a estudiantes de Santa Rosa por la segunda fecha del torneo provincial de básquetbol en categoría U13 a la U19 y el 3x3 esperamos hola gente deportiva soy Nadine Salinas quería invitarlos que este domingo 17 nos acompañe en el Parque Rojo a disfrutar del partido contra Estudiantil de Castex lo esperamos a todos desde las 15 horas así que vamos a estar esperándolos salud familia Roquinegra este domingo 17 de marzo no te quedes en tu casa venía a alentar al rojo desde las 15 horas con la categoría 99 o sub 20 17 horas primera división recibimos a Estudiantil de Castex por la tercera fecha de la primera divisional de la liga pampeana de fútbol vamos con las imágenes ahora del segundo tiempo donde una vez más Esporteur Alcó iba a ir al ataque iba a ir definiendo todo a su favor y donde se iban a producir entonces los goles restantes vamos aquí a un envío por parte de Ortiz que iba a quedar en manos de Lucas Solari perdón de Lucas Morán y 12 minutos de juego Gastón Arguello Varas ponía el primero en su cuenta personal y el tercero para Esporteur Alicó y en ese caso Ortiz se ganaba la amarilla seguramente por alguna falta antes de la jugada Miguel Roson y Salinas una jugada colectiva que terminaría con el pase perfecto para que Gastón Arguello Varas pusiera el gol y aquí esta jugada de de Miguel Roson que encontraba la respuesta del arquero Farías la pelota que se iba a ir al córner y del córner vendría el cuarto gol para Esporteur Alicó el segundo en la cuenta personal de Gastón Arguello Varas de cabeza entonces ponía el el cuarto el gol que vamos a ver la reiteración momento de la jugada de Miguel Roson tiene la respuesta de Farías y después el córner de Salinas y el cabezazo anticipándose a todos de Gastón Arguello Varas que ponía el 4 a 0 hasta allí merecido y con justicia para el elenco que dirige Gastón Fredes totalmente dominador uno en Gastón Arguello Varas que en un principio iba a estar en el banco en el proyecto en la idea inicial en el banco suplentes pero haciendo movimientos precompetitivos Diego Chucky Blanco iba a sufrir una molestia y hubo que hacer un cambio allí tuvo que ir al banco Diego Blanco y pasar de titular Gastón Arguello Varas Portillo Arguello Varas seguía buscando y después casi en lo último que le quedaba al Bois iba a tener algunas reacciones entre ellas el gol de Nicolás Nicolai a los 37 minutos una asistencia de Nicolás Pildain un ex Costa Brava que jugaba la pelota hacia atrás después de varios rebotes varios intentos de sacarla finalmente iba a quedar para que Nico Nicolai entonces pusiera un ex Ferro de Pico pusiera entonces el tanto iba a hacer el pase a Nicolás Pildain y él mismo iba a buscar la respuesta de su compañero y con un Lucas Morán a mitad de camino ponía entonces el gol entonces del descuento resultado entonces 4 a 1 que iba a ser para el Esportivo Brélico el Gastón Bravo tampoco podía llegar a cerrar ahí en la última línea iba a tener una oportunidad más esportivo en la combinación de los Arguello Aras en este caso Cristian Arguello Aras que había ingresado en el segundo tiempo se perdía la oportunidad también de anotar su gol Castro que iba en búsqueda de otro más otro gol más para descontar y él finalmente el palo que se le niega para el local y aquí Cristian Arguello Aras con todo el arco de su disposición la tira demasiado desviada la plata que se perdía afuera y así entonces ganaría 4 a 1 fueron expulsados José Espada y Fernando Flores uno por cada lado por agresión mutua bueno no están las imágenes pero fueron un expulsado por cada lado empezó muy bien un partido muy trabado al principio después tuvimos que aprovechar las ocasiones y pudimos empezar el primer tiempo 2 a 0 jugaron tal cual como habían jugado contra Ferro Ablea porque en momentos se vio como que jugaban de primera casi de memoria no? ah bueno el primer tiempo de contra el vía pero fue muy lindo y el segundo nos quedamos porque llovía estaba muy pesado pero hoy pudimos ser más y nos supimos entender en el segundo partido eh creo yo que no huele más blanco no? no huele más digo ah no se eh está bueno esto no? eh sí bueno es un cosa más una etapa más para mí tengo que disfrutar y bueno y hoy me tocó estar titular y a seguir trabajando que te dijo bastón Ferro antes de entrar? no bueno iba a jugar Chucky lamentablemente se lesionó y me tocó a mí iba al banco pero bueno siempre siendo reemplazado uno y da el máximo que da el titular y me dijo que que tenga confianza que corra y mucho sacrificio de todo el equipo cual de los dos te gustó más? el segundo el segundo? a quien le dedicaron los goles? a mi familia bueno mi hermano que entró y a mi novia ah bueno por suerte se pudo abrir el arco hoy y eso es fundamental siempre para un delantero así que eh ojalá que podamos seguir así eh jugando dos visitantes digo no sé si están planificados ganar los dos partidos pero creo que es un buen arranque no? sí sí la verdad que sí nos tocaron dos visitantes con dos rivales eh difíciles eh pero bueno eh es bueno empezar así como vos decís y bueno ojalá que podamos seguir así de la misma manera si le preguntaba Gastónico por el momento se vio un equipo que jugaba de memoria casi a un toque o a dos digo se conoce de esa manera se dio esta particularidad de jugar así? por ahí sí bueno tenemos jugadores de mitad de cancha para adelante de muy buen pie y yo particularmente no conocía mucho a los chicos eh a Salinas sí porque jugué con él en en Mendoza eh pero bueno sí tenemos la verdad que tenemos buen pie y por ahí cuando nos asociamos creamos muchas situaciones y creo que eso es importante para para el funcionamiento que pide el técnico te vimos bien digo como estás físicamente vos? no la verdad que bien bien hice una buena pretemporada eh por suerte la pude hacer entera en otras oportunidades no la pude hacer así que bueno ahora eh la pude hacer así que se está viendo ahora en los partidos que que me estoy poniendo bien físicamente ¿qué es lo que te pide Freddy? o moverte por todo el frente de ataque o jugar bien de nueve? si no por ahí yo no soy nueve nueve pero por ahí me muevo por todos lados y algo que me pide no que me mueva suelto así que eh no me pide mucho lo que no me han pedido los otros técnicos así que por ahí me da la libertad y eso es bueno para mí ¿Cuál de los dos goles le gustó más? el primero primero creo que por ahí sirvió para abrir el partido y fue más lindo que el segundo ¿A quién se lo dedica? para mi familia para mi familia que está en Mendoza que siempre me apoya para venirme para estos lados gracias deseo en Realicó el placer del encuentro se llama Luxor Fútbol 5 dos canchas con césped de sintético canchita para los más chiquitos se festejan cumpleaños infantiles en Luxor Fútbol 5 bebidas parrilla para el asado en familia o entre amigos estamos en Josefina Matienzo 1197 en Realicó reserva de turnos al celular 23 02 41 42 13 en Luxor Fútbol 5 tenemos todo solo falta tu pasión Luxor Fútbol 5 el placer del encuentro el sábado por la noche se iba a jugar dos partidos adelantados uno es este en el Colosio Barrio Talleres así se enfrentaban los dos Ferro Ferro de Pico que recibía Ferro de Alvear después de dos temporadas de Ferro de Alvear jugar en la primera divisional B volvió otra vez a enfrentar a su homónimo allí en el Colosio Barrio Talleres que poca gente que se ve el estadio con algunas alternativas de este 0 a 0 por cada lado una de las oportunidades que en el primer tiempo que tuvo la gente de Ferro de Alvear que tenemos allí el doctor aliquense Juan Rodrigo Gabotti integrándolo y que fue un poco un jugador de trayectoria uno de los jugadores de trayectoria que tiene el equipo verde bueno, primer tiempo algunas imágenes del segundo partido entonces que terminó 0 a 0 y con el agradecimiento para gente Canal 3 de Santa Rosa vamos a poner la palabra justamente Juan Rodrigo Gabotti donde hablaba un poco de este Ferro de Alvear que regresa a la máxima categoría y como vio un poco él este resultado 0 a 0 de esa lucha que tuvimos el año pasado de tratar de volver a Ferro a la A bueno hoy esta satisfacción de estar jugando en esta cancha ante grandes jugadores nada lindo un empate sabemos la dinámica que tienen ellos pero me parece que fuimos inteligentes hicimos un gran partido desde el punto de vista futbolístico tienen nombres y hombres de buen pie tienen experiencia para qué está este Ferro de Alvear mirá llegaron lo que te decía recién del año pasado no tenemos algunos compañeros que ya no están llegaron chicos nuevos que bueno estamos terminando de amoldarnos bien que se amolden bien al grupo trabajando empezamos con contra dos dos rivales que van a disputar el primer puesto seguramente nada de a poco trabajando hoy me parece que que fuimos muy inteligente el domingo pasado por ahí cometimos algunos errores que hoy hoy no y bueno por eso logramos un punto importante en el primer tiempo fueron los que estuvieron más cerca de ganarlo en el segundo casi lo pierden si en el primer tiempo tuvimos algunas situaciones que salimos bien en el segundo tiempo por ahí algunos centros algunos descuidos ellos a lo último tuvieron alguna situación creo que también agarramos una ahí abajo del Nani que fue muy clara punto importante en que creo que pudimos llevar algo más pero bueno sirve porque tu pasión sigue intacta porque cada deporte se revive en la radio la televisión y en internet panorama deportivo radio y tv los miércoles 22 horas revivir en imágenes en canal 2 cable visión repetición repetición jueves 13 30 en youtube jueves por la noche seguinos por facebook contacto con la producción por whatsapp al 2 3 3 1 4 1 1 2 4 3 panorama deportivo siempre con el deporte regional bueno del otro partido adelantado el día sábado por la tardecita noche este caso en intendente aliar allí aliar fútbol se enfrentaba con juventud regional de miguel cané con triunfo de aliar fútbol por tres tantos contra uno seguimos haciendo como siempre el agradecimiento para nuestros colegas en este caso pedro safeni de informativo nosotros la gentileza que nos envió las imágenes de este partido las imágenes anteriores de playrec de marcelo lavallen y canal 3 de santa rosa con ese compacto de el empate 0 a 0 entre ferro de pico y ferro de aliar el triunfo entonces de aliar fútbol 3 a 1 sobre juventud regional de miguel cané apertura del marcador que vendría apenas dos minutos de juego tobías barrios que iba a hacer una buena asistencia para axel bertaina que pase filtrado para que ingresar a axel bertaina pusiera el primer tanto arbitraje de este partido jorge fernández victoria en la categoría sub 20 de aliar fútbol por siete tantos contra cero el partido anterior entre ferro de pico y ferro alvear el triunfo ferro alvear por un tanto contra cero y entre volvo de trenel y exporte el col el triunfo fue para volvo de trenel por dos tantos contra cero iba ahí tenemos entonces el segundo gol de aliar fútbol iba a venir a los 24 minutos vidales sosa que recuperaban a pelota en el medio y un pase perfecto para axel bertaina para poner las cosas dos a cero bueno ahí terminaba entonces el primer tiempo en cuanto a la imagen del segundo vendría entonces el tercer tanto vidales sosa que gana por por derecha por costado derecho aunque allí quedaba un jugador de juventura general caído pidiendo falta el centro para que axel bertaina pusiera el tercero de su cuenta personal y de cabeza nada que hacer para el arquero de juventura general miguel cané y ponía el tercer tanto y vamos a ver alguna respuesta por parte de de la visita cornejo que la pelota daba en el travesaño cuando nada tenía que hacer nada que hacer para santucho y después oriana entraba por el otro lado y la pelota que apenitas rozaba santucho el córner vendría entonces el gol de augusto bastida a los 34 minutos de cabeza ponía entonces el descuento para juventura general de miguel cané este es otro partido que se jugaba el día sábado decíamos con triunfo de aliar fútbol por tres tantos contra uno sobre juventud regional de miguel cané partidos entonces que se adelantaban como el que vamos a ver en las imágenes siguientes el partido adelantado el día sábado que estuvimos viendo recién en realicó el placer del encuentro se llama luxor fútbol 5 dos canchas con césped de sintético canchita para los más chiquitos se festejan cumpleaños infantiles en luxor fútbol 5 bebidas parrilla para el asado en familia o entre amigos estamos en josefina matienzo mil ciento noventa y siete en realicó reserva de turnos al celular 23 02 41 42 13 en luxor fútbol 5 tenemos todo solo falta tu pasión luxor fútbol 5 el placer del encuentro y bien como dijimos otro de los partidos adelantados en este caso fue el día jueves 7 de marzo cuando por razones de que racing está jugando el torneo del interior y entonces tiene que adelantar su partida allí veíamos ingresos de racing de castec costa brava veíamos también en imágenes a el gardo tú con el guisamón entonces el triunfo de racing por dos tantos contra 0 sobre costa brava no 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 ... No un poco más que amarillo a ver, a ver, a ver, un golpe durísimo contra mentero el 8 se queda provisoriamente el ciclo central, señoras y señores ha terminado el partido en el nuevo partido ahí está el tricolor ahí está encabezado por Osvaldo Llori camiseta nueva que han estrenado el fin de semana pasado Llori, Eims, Erro, Mesa Perujo, Vázquez Astudillo, Cácer, Sánchez Arriola y Gel los 11 de Brauño Palacios los 11 de Mariano Scrimaglia, todo vestido de rojo ahí está Agrario Argentino que vino a ganar como ganó el fin de semana pasado menos Raúl Alomo el resto todo vestido de rojo ya está Agrario Argentino ya está Estudiantil ya se viene el partido se cierra esta segunda fecha aquí en el próspero Yáñez pitazo inicial la pelota la tiene Canciani que se la da para García siempre Sánchez Sánchez que juega para Arturo Gel Arturo que la tira hacia adelante para Cácer que es rápido y la tiene a ver Cácer se mete adentro del área y va para Sánchez llega Guido Vázquez Guido va a punto penal Guido, gol, 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 gol una tromba Guido Vázquez desde el punto penal lo fusiló a Lomo la clavó contra el palo derecho gol de Estudiantil 17 minutos de este primer tiempo el tricolor de la mano de su capitán y goleador ahora Guido Vázquez gana 1 a 0 gana 1 a 0 gana 1 a 0 espera Perujo la tiene Sánchez que juega para adelante para Brian para que corra tiene campo pero va a llegar el número 2 no, llega primero Brian que la gana muy bien se tira al piso la gana se mete adentro del área nuevamente va a Cácer le queda Gonzalo ¡Llega Guido! ¡Gol! ¡Gol! De estudiantil a los 23 Gran corrida de Brian Kasser nuevamente por la izquierda La ganó muy bien, se tiró a los pies, la recupera, se mete dentro del área Y esta vez optó por jugar recto al arco para que entre Gonzalo Arriola Gonzalo Patea, la sacan en la línea y para completar llega Guido Vázquez Es el segundo en 23 minutos de este primer tiempo Estudiantil gana 2 a 0 Marconeto que la juega para Nico Sosa, el que la tiene ahora es Gutiérrez No puede ante la marca del coro Estudillo, la mete para Guido Vázquez Ahí va Guido, 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 la pica y la pelota se va, se va Pero salió a cruzarlo a Lomo porque quedaba mano a mano Y le sacan amarilla al número 1 de Agrario Casi está el tercero de estudiantil Y ahora viene el tiro libre, va el jugador Gonzalo Arriola A ver qué pasa con Gonzalo Arriola y este tiro libre A ver qué pasa con Gonza Va Gonzalo Arriola, toma carrera, le pega Gonzalo Dan la barrera, sale desde el fondo Agrario Y la recupera Astudillo que quiere pegarle de ahí Va Astudillo, ahí está Lomo Le queda a Guido Vázquez, está habilitado, Guido, gol Gol De estudiantil Otra vez Guido Vázquez 27 minutos de este primer tiempo Luego del remate del colo Astudillo El rebote que da Lomo, ingresó solo Guido Parecía que estaba adelantado Pero no, estaba habilitado Definió al primer palo luego de una mague Guido el capitán, tercer gol para él Gana el tricolor 3 a 0 Brian Kasser en campo rival Dejó un hombre por el camino, se la da Arturo Gel, solo mano a mano Arturo, 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 Arturo Es tu primer gol en estudiantil, Arturo, 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 Arturo Hace la personal, Arturo deja dos hombres La toca para Kasser Y rechazan justo la sigue teniendo Kasser, la toca hacia el medio, gol Gol De estudiantil Brian Kasser Después de una serie de rebotes Y de derecha Se coló en el primer palo 39 minutos de este primer tiempo Gana estudiantil 4 a 0 Lo mejor que le puede pasar a Agrario Es que termine este primer Que termine este primer tiempo Nico Sosa lo que hace Lo que hizo el número 5 de Agrario Lo fue a buscar al colo Astudillo Lo fue a buscar directamente No se banca que estudiantil esté tocando la pelota El árbitro venía con la Rojas desde su casa Más o menos Expulsado El número 5 Nicolás Sosa Se queda encima Se queda con uno menos Agrario La tiene Kansián El número 11 Y el capitán de Agrario La juega para Rojas Siempre por izquierda Rojas el surdito Que la juega hace atrás para Kansián Y levanta la cabeza Se mueve Leo García Para él va la pelota No, pero se mete Gutiérrez Gutiérrez dentro del área A media vuelta La pelota se va lejos Mesa Mesa que juega para Brian Brian va con la pelota Ante la marca de Lucero Pero se rehace el número 14 Álvaro Lucero Y Emilio Rigal Prácticamente sin adicionar nada Dice aquí Se ha terminado Pitazo a final En el próspero Yáñez El local Estudiantil El tricolor Con tres goles de Guido Vázquez Y uno de Brian Kasser Le ganó por cuatro tantos Contra cero Agrario Argentino Bueno y finalmente Luego de ver La victoria Cuatro a cero De Estudiantil De Cáctex Sobre Agrario Argentino De Parera Esportivo Relicó Y Racing De Cáctex Son los punteros Con seis unidades Lo sigue Estudiantil Y Algar Fútbol Con cuatro puntos Vale decir también Que otros partidos Que completaron la fecha El triunfo De Cultura Integral Que elevaron Tres a cero Sobre Independiente De Pico Con arbitraje De Maximiliano Reynoso Esto es lo que es Primera división Veíamos entonces Allí la tabla De posiciones Con Esportivo Y Racing Encabezándola En la categoría Noventa y nueve O sub veinte Estudiantil Costaroy Y Ferro De Alviar Puntaje de Al Hasta ahora Ganaron dos partidos Seis unidades Esportivo No ha podido Obtener Triunfo alguno Por el momento La próxima fecha Que será Este domingo Que viene Racing Recibe Alviar Fútbol Que estarán adelantando Su partido Ferro de Alviar Con Olboi de Trenel Aquí en el Parque Rojos Esportivo de Alicó Con Estudiantil Agrario de Parera Cultura Integral De Conegrón Juventud de Canez Frente a Ferro de Pico Independiente Costa Brava Y también Este próximo domingo Va a estar Arrancando Lo que será El torneo oficial De Primera Divisional B Donde Ferro de Alicó Integra la zona norte Junto con Matienzo Calefú Rivadavia Grata Y Pico Fútbol La zona centro sur Con el federal Deportivo Ranqueles Cultura argentino Atlético y Catrilo Deportivo argentino Y Loenquimay Club La primera fecha Que estará Disputándose Este día domingo El caso de Ferro de Alicó Estará viajando A Pico Para enfrentar A Pico Fútbol Matienzo Recibe a Rivadavia Grata Y tendrá fecha libre Calefú Fútbol Club Felicitar también A la categoría Maxiseño El Ferro de Alicó Que en el arranque Del torneo Del fútbol de veteranos Empató Dos a dos Con La Untenis Club De Montenievas Un empate Pero un buen arranque En fin Bien Así estamos Arribando Al cierre De nuestro Segundo programa De esta temporada 2019 ¿Cómo te has sentido Germán? La verdad Muy bien Un desafío Diferente Así que bueno Con ganas De seguir aprendiendo Así que muchísimas Gracias a ti Por la invitación Y bueno Y estremos el respectivo Lunes y viernes En la radio Y aquí En nuestra tele Los Los Martes Miércoles 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 A la noche 22 horas Con la repetición Al otro día Día jueves 3.30 Nos reencontramos Entonces el miércoles Nos encontramos el miércoles Quito Y saludos a toda la audiencia Gracias por seguirnos Nos encontramos Como dice Germán El próximo miércoles El próximo miércoles